Vamos a hacer una distada, esta es lonja de puerco, esta es la carne de puerco picada y le vamos a poner sal de ajo, y picamos el chorizo, estamos picando la carne de res, y agregamos la carne de cerdo, estamos asomando la carne de res, y ahora agregamos la carne de res, ya marinada, y vamos a picar la salchicha picante, I tried too hard, y así quedo, miren vean, bien rico y sabrosa esta, para hacer un taco, pero esta muy gordo, y así quedo, y así quedo.